Hola Fundación Colombiana en Ohio, un saludo desde Cali, Escuela Rafa y Pongo. Vamos a cantar dos villancitos, Tutaina y mi burrito Sabanero. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, los pastores de Belén, que le han adorado el niño, la iglesia, José, lo reciben con cariño. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturuma, con mi burrito Sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito Sabanero, hoy camino de Belén. Tutki, 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 tuqui, paturanga en mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tavi Adun a ten y furnito que ya vamos a llegar ¡Ven, ven! ¡Gracias!